¿Qué es la inflación de los precios cuidados? ¿Qué es la inflación de los precios cuidados? ¿Qué es la inflación de los precios cuidados? Son productos que no solamente son de segundas marcas, sino que tienen también dentro de su espectro a marcas líderes, con empresas líderes del mercado. Así que la propuesta y la oferta es variada, para los consumidores que lo encuentran es una gran noticia, no así para las empresas que participan como proveedoras del plan de precios cuidados, porque en lo que va del año, sus propios costos aumentaron muy por encima de este 12% que para todo el año calcula la Secretaría de Comercio. La recomposición de los valores se basa supuestamente en el análisis de la suba de los costos de las empresas, pero los empresarios por lo bajo dicen y confirman que están muy lejos de recomponer la suba de sus costos con estos aumentos en los precios cuidados. De todas formas, lo que quiso el plan también fue recortar márgenes de las empresas en favor de los consumidores. En este sentido podemos decir claramente que el plan fue exitoso porque los empresarios están mirando con mucha preocupación la posibilidad de que este plan se prolongue durante 2015, porque creen que este año ya estuvo perdido en el tema de la recomposición de los costos y esperan que el próximo año sea distinto. ¡Gracias!